Buenas, hola, ya descansadito después de haberme duchado, de haber dormido unas cuantas horas he decidido hacer este vídeo, ¿por qué? porque básicamente cuatro personas me han escrito diciéndome oye Hacho, vas a hacer una lista de tips o consejos o cómo has hecho para viajar, cuánto te ha costado, etc. la realidad es que ese vídeo que quería hacer resumiendo todo eso era el último ya os digo que tengo muchísimo material de Normandía como para hacer muchísimos vídeos pero la verdad es que si es cierto que necesitáis algunos de este vídeo pues casi que prefiero sacarlo lo primero para que veáis básicamente todo, no hay spoilers porque voy a hablar, bueno, de lo que he hecho cada día cuánto ha costado, consejos, etc. y por lo tanto, pues no pasa nada si lo hago este primero así que vamos a ir para allá bueno, ya os adelanto que para mí el viaje no ha sido para nada barato creo que es un viaje que no es barato puede ser que yo haya hecho cosas que se puedan hacer más económicas pero yo voy a contar de lo que yo he hecho, de lo que yo he pagado estamos hablando de que es un viaje 30 de junio, 4 de julio o sea, comienzo de temporada alta y por lo tanto los precios de viajes y demás suben pero bueno, yo os voy a mostrar todo, bueno, todo lo que me ha costado sin pelos de la lengua, cada euro que me ha costado y si queréis que me salga más barato pues solo tenéis que ver los anuncios de los vídeos darle like, seguir, todas esas cosas bueno, respecto al vuelo lo mejor es coger los vuelos con muchísima antelación aunque esto ya no significa que te vaya a salir más barato tampoco significa que te vaya a salir más barato si lo coges muy cercano yo lo cogí dos semanas antes, ¿de acuerdo? bueno, viajé con Ryanair low cost, entre comillas poca comodidad, pero más económico aparte pillé el suplemento de poder llevar una maleta de hasta 10 kilos conmigo aparte de una mochila que me era totalmente suficiente para llevar toda la ropa y todo más lo de la cámara todo me costó 226 euros como veis en pantalla pero los vuelos empezaban o sea, el vuelo era el 30 de junio y luego volvía en julio comienzo de temporada alta también tenéis que añadir 16 euros ¿por qué? porque yo en principio no pagué asiento diciendo, bueno, pues que me asignen un asiento me da igual pero había rumores de que estos vuelos de principio de temporada a países como Francia suelen tener mucho overbooking y no quería perder todo así que directamente pagué los asientos para reducir la posibilidad de overbooking además tenía prioridad por lo cual embarcaría de los primeros siguiente cosa añadir 15 euros que es lo que me costó guardar el coche en Alicante en este caso porque yo estoy en coche pero tú te puedes ahorrar esos 15 euros si vas te lleva alguien o cualquier cosa pero dejar el coche en un parking como sería en Alicante el de Apárcate es el que yo cogí costaría 15 euros más y hablando de coches en Normandía vais a necesitar sí o sí un coche lo repito sí o sí vais a necesitar un coche no hay conexiones de autobús ni nada por el estilo para ir a los sitios así que vais a necesitar un coche en este caso yo lo alquilé alquilé un coche en el aeropuerto de París en Tile no fui a París fui a París al norte hay un sitio San Matilé que tiene otro aeropuerto y ahí alquilé un coche con la compañía Herz bueno el coche era un Opel Corsa o similar y tenía kilómetros ilimitados más luego pagué una cobertura premium de 39 euros que eso pues contra rozaduras y cosas así que lo aconsejo al 100% vale es un seguro para no tener que pagar en caso de que hagas daños al coche vale 39 euros y la verdad es que merece la pena ¿cuánto me costó el alquiler del coche? bueno el coche me costó 180 euros que entre 4 días son aproximadamente unos 45 euros lo cual está bastante bien vale los precios aquí están bastante bien y cogí el coche mediante Ryanair no aparte porque me salía muchísimo más barato yo esto si sale más barato os lo aconsejo en mi caso no me dieron un Opel Corsa tuve suerte por lo menos para mí y me dieron un Citroën C3 nuevecito o sea muy nuevo estaba en perfectas condiciones y era muy buen coche lo único malo quizás es que se quedaba un poquito corto de caballos bueno respecto a los peajes no sé si sabéis que todas las carreteras francesas prácticamente tienen peaje todas las autovías tienen peaje puedes ir por otros caminos y vas a tardar una hora una hora y media dos horas más yo recomiendo autovía y hay una página en internet que es oficial del gobierno francés que tú pones desde donde vas hasta donde vas y te dice cuánto te cuesta el peaje en mi caso desde Paris-Wauwage hasta Le Camp que es donde yo me quedé el peaje eran 10 euros ida y 10 euros vuelta por 3 horas de viaje en autovía lo cual me parece súper barato la verdad el peaje es muy simple tú llegas con el coche yo en este caso porque llevo la tarjeta de crédito en el reloj o en el móvil o la puedes llevar al lado paras en un estacionamiento de peaje le das y sigues o sea te paras menos de 2 minutos o 30 segundos si eres rápido en pagar pero ya digo en mi caso son 2 peajes uno de 391 y uno de 6 no sé cuánto y vamos 10 euros ida y 10 euros vuelta respecto a las velocidades quiero deciros una cosa los franceses son extremadamente cumplidores de las leyes de circulación si pone 120 van a 120 si ponen 130 van a 130 porque las autovías vas a 130 pero si está lloviendo pasas a 110 y es increíblemente preciso o sea la gente cumple a rajatable y te vas a dar cuenta que los vas a llevar muy pegados pero como todo el mundo va a la misma velocidad no hay peligro eso sí el día que alguno tenga que frenar se come la hostia todo el mundo pero bueno quiero decir esto lleva mucho cuidado porque no vas a ver mucha policía pero la policía está quiero decir está escondidica con los controles lleva cuidado yo aconsejo el Google porque te pone abajo a la izquierda la velocidad de la vía en la que estás porque esto es un fallo que por lo menos bajo mi punto de vista tienen en Francia y es que el kilometraje en España cada pocos kilómetros te recuerda el kilometraje de esa carretera en Francia no en Francia tienes uno a la entrada y otro cada vez que alguien se incorpora a esa vía ponen uno así que tienes que llevar cuidado porque es 130 en autovía o 110 si está lloviendo cuando te vas aproximando a zonas industriales o zonas de complejos urbanísticos es 90 cuando estás dos kilómetros antes pasas a 70 y luego dentro de urbano a 50 menos que sean zonas escolares que estarías a 30 es muy complejo y yo os aconsejo una tardecita leeroslo porque viene bien yo me hago bien un poco hasta que una noche me puse a leerlo y lo comprendí rápido bueno pues como has dicho el precio por los peajes que son más penteos la gasolina bueno la gasolina ellos te entregan el coche con full gasolina a tope y tú tienes que devolverlo igual esto quiere decir que antes del aeropuerto tienes que buscar una gasolinera y enchufarle a tope para devolverlo a tope a mí me ha salido la gasolina por 92 euros vale todo mover ir y venir o sea 8 horas de viaje más luego todo lo que me he movido por ahí 92 euros es mucho o es poco bueno tenéis que pensar que la media de gasolina en francia es 1,82 la media es 1,82 y en diésel es 1,79 me pareció ver la media entre todos vale puede ser que en algún lado os encontré más barato o menos barato pero la cosa es así en el caso del coche que yo llevaba llevaba sin plomo 98 o 95 ahí lo denomina bueno en Europa está denominado como E5 o E10 bueno pues ellos te lo ponen para que no me traes cualquier cosa dentro te lo ponen bien claro pero quiero decir para mí el precio de la gasolina evidentemente es caro pero sin embargo el coche ayuda a que no sea tan caro porque no consumía mucho consumía aproximadamente en urbano unos 6,6 me ponía y luego fuera pues podía pasar a 4,8 o así cada 100 kilómetros en autovía o sea para mí de puta madre y llego al punto del alojamiento donde quiero expresar todo este vídeo se va a hacer un poco largo pero quiero que sepáis todo y para mí lo mejor del viaje o sea el viaje no hubiera sido igual ni mínimamente si no hubiera escogido el alojamiento que he escogido y aquí voy a hacer un poco de promo porque John se lo merece yo no fui a hoteles yo fui a un Airbnb pero ese es el mejor Airbnb donde he estado se trataba de una granja una típica granja francesa convertida bueno la realidad es que es la casa de John solo que John en la parte de arriba ha hecho muchas habitaciones todo muy limpio y todo chulísimo todo lleno de cosas la casa está llena de cosas antiguas de cosas de cámaras de libros de todo antiguo porque John es coleccionista pero es que es impresionante lo buena persona que es yo tuve mucha suerte con John John es una persona inglesa es inglesa bueno es inglesa afincada en Francia desde hace unos 15 años y lo bueno es que yo al hablar inglés tenía un poquito de miedo por si no me entendías pero él es del sur de Inglaterra de Bristol y entonces tiene un inglés diferente no es tan cerrado como puede ser en el norte de Inglaterra y por lo tanto nos entendíamos muy bien me dio la enhorabona por el inglés que tenía y de hecho yo el inglés que tengo lo aprendí por los videojuegos etc en estudios no aprendí apenas inglés pero me gustó mucho porque nos entendíamos súper bien apenas tuvimos creo que un par de veces así de tener que explicarme bien algo que quería decir porque yo no lo estaba entendiendo por el acento pero tuvimos charlas muy largas y muy interesantes bueno la casa de John o sea el hospedaje a mí me costó 127 euros todos los días con desayunos etc pero bueno es que sobrepasó eso porque John habla contigo te prepara café estáis hablando tomando café te enseña todas las cosas John tiene de todo y lo chulo es que su tío desembarcó el día de en S.W.O.R.D. y él tiene fotografías y cosas que estuvimos viendo voy a dejar ahora un video aquí de fondo la Pakin tiene que ser una especie de pequeña tigre ¿cuántos tigres han destruido? es el tercer es el tercer que se ha destruido near near Dunkirk means close close to Dunkirk near near Dunkirk yeah and that is a Gary posing in a car looking bad guy in front of a destroyed church German cemetery at Blanche Blanche no idea sorry you don't know what is Blanche right Blanche no I don't know where it is but look look at the graph it's it's an iron cross it's like an iron cross it's not just a cross of two sticks painted of white it must be an officer or something yeah this is the private for sure it's normal normal soldier yeah it's not the same y es muy interesante porque John siempre tiene libros para enseñarte de todo lo que tenga de hecho me enseñó un álbum de sellos de la república bueno de la guerra civil pero tenía muchísimos de la república y te los enseñan con una pasión increíble y ya os digo para mí John es de lo mejor del viaje porque es una persona que cualquier duda que tengas todo lo conoce sabe de todo todos los detalles es como un guía es como llegar y prepararte el día siguiente del viaje lo hablas con él y te explica todo dónde deberías ir lo que lo que cree que según lo que estás viendo lo que buscas te va a gustar más o te va a gustar menos no solo del día de si quieres ver otras cosas también sabe de todo curiosidades por todos lados para mí fue el mejor acierto el costo como digo fueron 127 euros por todos los días que para mí me parece un precio irrisorio por todo lo que me ofreció aparte el hospedaje estaba en Le Camp que está muy cerquita del cementerio alemán que tenés que visitar sí o sí pero es un sitio que está muy bien porque todo lo tiene muy cerca Omaha Beach lo tienes a 15 minutos en coche San Marí Aguirre lo tienes a 25 minutos en coche lo demás la parte inglesa canadiense lo tienes a 40 minutos en coche que es un poco más pero bueno aún así está muy cerca muy bien ubicada y como digo esa cosilla de tener una granja francesa pues es la caña así que lo que voy a hacer va a ser dejaros abajo exactamente el sitio donde yo me quedé en Airbnb por si queréis buscar un sitio os digo que vayáis allí y de paso le decís que eres amigo de Javi el Español y vamos lo va a recibir es que es una persona súper buena súper buena muy paciente te explica todo estás en tu casa pero vamos al 100% es de verdad lo mejor del viaje la mejor suerte que he tenido ha sido coincidir con John yo iba a irme a Bouchoir y finalmente elegí esta casa porque era barata y estaban en un sitio que a mí me interesaba y ha sido un total acierto otro de los grandes gastos de este viaje sin duda son los museos y aquí vais a encontraros un dilema muy grande y que voy a tener que hacer un vídeo expresamente sobre los museos a cuáles ir cuáles son etcétera la verdad es que hay centenares de museos centenares desde museos de cosas a museos temáticos a museos de unidades allá donde caiga un búnker hay un museo y esto es un derroche de dinero sobre todo porque muchos de ellos son bueno os pueden hacer sentir como que os han estafado porque los precios son bastante altos el más bajo quizás que yo pagué sería 7 euros en la batería de Macy pero hay otros como pueden ser el D-Day Experience que serían 20 euros que es un museo más una experiencia animada de cómo es ir en un C47 más el Deadman Corner que es otro museo que está todo emplazado en el mismo sitio y este costaría 20 euros tiene dos películas en 3D que dura una hora luego tienes el simulador más luego la entrada al museo más luego tiene otro pequeño museo vamos 20 euros ese complejo en sí ¿qué diría yo? que os esperéis a ese vídeo que sacaré no hay problema no creo que tarde mucho en sacarlo porque no quiero que gastéis mucho en ello yo ¿cuánto he gastado? pues básicamente voy a hacer el cálculo mental habría gastado unos 70 euros en museos ¿de acuerdo? entre 60 y 70 euros en museos de esos quizás me hubiera ahorrado un par yo de hecho diría que hay tres fundamentales que es el museo de Airborne el D.D. Experience y luego el Victory Museum que es uno muy reciente que no solo trata el día D sino como era la ocupación nazi en Francia creo que esos tres para mí han sido los mejores los demás bueno son complementarios pero básicamente siento que esos son los básicos en la zona norte y luego en la zona en la zona este sería seguro seguro la batería de Merville ¿vale? esos para mí serían los como así los imprescindibles y luego ya debes añadir los gastos que tú tengas a la hora de comprar cosas de recuerdos y demás yo personalmente no he gastado apenas he comprado una gorra para mi hermano un libro y un parche de la segunda división blindada Leclerc que es donde estuvo la 9 en total me habré gastado pues entre o sea lo mejor 25 euros vamos a ponerle 30 ¿qué más gastos tendríamos? la comida bueno los precios de Francia son astronómicos astronómicos os estoy diciendo vamos básicamente lo que aquí os cuesta un euro allí cuesta 3 entre 3 y 3.50 en supermercados en restaurantes y en todo pero también depende de los sitios que vayáis por ejemplo si tú te vas a un McDonald's que hay en Insigny que está al oeste muy cerquita a 5 minutos en coche de la Camp vas a ese a ese McDonald's la hamburguesa de un euro que conoceríamos aquí cuesta 3.50 euros sin embargo si te vas a Pasado Colville al este en un McDonald's la hamburguesa de un euro vale un euro entonces depende mucho de la zona en la que vayáis yo os recomiendo que no vayáis con el pensamiento de restaurantes que comáis en sitios bueno que pilléis algún restaurante o algo o sea en plan de comida rápida y cosas así porque si no os va a salir por un pico yo en comida habré gastado entre supermercados y cosas así porle unos 40-50 euros evidentemente hay sitios que es gratis el ir de museos y demás pero la comida no la comida la tienes que pagar y eso es un gasto que tienes que tener sí o sí de todas formas también deciros que yo solamente he pecado una vez de pues bueno de que me peguen el sablazo ¿por qué? porque fui a Maisie y era muy temprano tenía que echar gasolina y dije bueno pues me tomo aquí un café y un croissant o algo de eso al final la mujer que me atendió en Maisie no tenía croissant y dije bueno pues ponme solo un café con leche y bueno pues me cascaron 3.30 ¿vale? por ser zona cercana a Normandía 3.30 sin embargo fijaros la contradicción en San María Igles que quizás es el sitio que más lleva a turismo muchísimo más que Omaja San María Igles está basado en turismo pedí un café un manchado y dos croissants y me costaron me costó 1.20 las tres cosas y luego en Maisie un solo café 3.30 entonces tenéis que no os de miedo preguntar y si un precio no os cabe os vais sin problemas no vais a volver a ir en la vida quiero decir que no hay ningún problema ni al día siguiente no se va a acordar de ti pero llevar cuidado con estas cosas porque si hay gente que ve turismo y se le salen los ojos y antes de pasar a las rutas que yo hice comentaros lo siguiente necesitáis al menos saber inglés un poco de inglés lo justo para entenderos porque la gente no habla español yo solamente coincidí con alguien que hablase español y esta fue la señora de recepción de Merville Battery que bueno tú cuando entras a un museo y pagas se ve que bueno para más o menos algo del gobierno yo que coño sé te preguntan de dónde vienes cuál es tu tu país y tú le dices el país y ellos pues lo apuntan y luego dependiendo de si tienen que coger una guía otra te la dan solamente esta señora hablaba español bien relativamente bien te entendías con ella perfectamente y ella te entendía pero el resto de personas no el resto de personas inglés cuando tú vas a pagar y por ejemplo algo un café cualquier cosa y no saben inglés lo mejor es o tiras de traductor para cualquier cosa o le haces señales porque claro tú tú vas a pagar y ellos te dicen los números el precio en francés y si no tenéis puta idea como yo de francés pues yo le hago así sabes yo lo hacía así y entonces te giran la pantalla o te señalan dónde sale el precio pues para que lo pagues vale básicamente y si sabes francés pues de puta madre podríamos determinar que el precio total que yo he pagado por estos cinco días con todo o sea todo serían 905 euros quizás algún euro más o menos porque algo lo haya redondeado o truncado esto sería más o menos es mucho o es poco bueno pues eso ya queda en cosa de cada uno temporada alta en verano coche propio claro pues las cosas se pagan es un país caro pero bueno vale cosas a saber vamos a hablar de lo que yo hice cada día y de cómo aproveché el tiempo y consejos para aprovechar tiempos y demás bueno antes de nada decir que yo fui cinco días pero la realidad es que de esos cinco días dos no son ciertos ¿por qué? porque te tiras esos dos días yendo y viniendo al lugar por ejemplo yo tuve tenía el vuelo a las 12 el día 30 y llegué a las 2 pero luego tienes que coger el coche y conducir y llegas ahí a las 8 8 y media a las 9 de la noche entonces ya ese día ya no existe el último día tres cuartos del mismo en mi caso me tuve que levantar a las 2 y media de la mañana porque mi abuelo mi abuelo mi abuelo qué pintor mi abuelo aquí porque mi vuelo salía a las 10 de la mañana y tenía que llegar a París entregar el coche estar dos horas antes porque no sé por qué coño tienes que estar hoy en día dos horas antes en un aeropuerto y ya irme entonces ese día tampoco contaría como tal así que realmente tenía tres días para visitar todo lo que yo quería ¿cómo lo hice? pues te lo voy a explicar pues bueno os voy a decir lo que yo hice el primer día ¿vale? contando que en la camp es donde yo tenía el lugar ¿vale? bueno pues ¿qué hice el primer día? el primer día bueno ya decidí que me iba a levantar sobre las 6, 6 y media de la mañana para hacer todo y ahora os explicaré por qué bueno pues el primer día yo me fui directito a la parte norte en este caso pues cogí esta carretera y me fui aquí aquí hay un pueblo que se llama Angoville Auplent que ya os diré por qué pasé por ahí pero bueno decidí ir a San Maridumont primero porque San Maridumont era un lugar que bueno tampoco es que tuviera muchos museos y cosas así y yo simplemente quería ver la ciudad pues por aquello del gel en luz así que bueno hice a las 6 y poco una parada en San Maridumont y seguí hacia Utah Beach y vi toda esta parte de Utah Beach por aquí luego en Kineville pasé porque hay un museo pero bueno al final decidí ir a otro museo bueno pues Kineville lo que hice fue seguir hacia San Maridumont Eglise que bajé por aquí y me fui a San Maridumont en San Maridumont estuve prácticamente todo el día vale ahí Utah y San Maridumont y luego por la tarde lo que hice fue irme a Carentan que es aquí entonces pasé todo el día haciendo este recorrido que es básicamente lo que la mayoría de vosotros conoceríais como la parte de gel en luz este fue quizás el día más duro porque además fui al D-Day Experience al Deadman Corner y todo y bueno pues esto de aquí toda esta parte de aquí en lo que conoceríais como Parper Heartline donde está D-Day Experience de Admar Corner y luego un museo que había aquí que a mí me interesaba bueno pues volví y ya volví a la cama este sería el primer recorrido que yo hice el primer día el primer día fue el más duro porque como digo fue San Maridumont Utah Beach entero porque Utah Beach es muchísimo que ver aparte de la playa tienes búnkeres y demás que bueno ya lo veréis luego subí a Kine simplemente para seguir viendo unos WN que habían por aquí dentro de zonas de propiedad privada pero bueno de todas las vacas ahí pastando alrededor de los búnkeres o sea que esa gente en concreto esa gente se la pelaba luego en San María Gliedro donde pasé el mayor tiempo estuve en Airborne recorrí todo el pueblo fue muy divertido luego me fui a ver los museos de D-Day Experience del Man Corner también intenté ir al Big Red One pero el Big Red One estaba cerrado por cierto pero bueno así que bajé a Carentan me di una vuelta bastante larga por Carentan aparte que ahí compré en el Carrefour que había luego me fui a este museo que os digo y finalmente volví y llegué a la camp sobre las ocho y algo tenéis que contar que aquí en esta zona por lo menos a partir de las 7 ya no hay nada vale a partir de las 7 ya empiezan a cerrar las cosas y abren sobre las 9 y media a 10 por eso lo primero que hice fue ir a San María que no necesitaba entrar en ningún lado ir a Utah que no necesitaba entrar en ningún lado y para cuando llega a San María Gliedro ya estaba todo abierto bueno vamos con el día 2 el día 2 no os voy a mentir era un poco día de bajonazo ¿por qué? pues básicamente porque iba a haber cementerios salí de la camp y me fui directito directito por aquí a Pondujok que bueno todo el mundo sabrá lo que es Pondujok fui rápido porque eso está abierto no tenía que depender de que me habría ni de más llegué a las 7 o así de la mañana porque ese día me entretuvo un poco duchándome y lo vi solo estaba solo y es uno de los sitios más masificados de toda Omaha es Pondujok y vamos flipante ese sitio es flipante ¿qué hice luego? pues cogí y me fui a Omaha Beach aquí a esta zona Omaha Beach tiene muchísimas cosas que ver ¿vale? muchísimas me vi todo esto y todo esto así que más tarde fui al primer cementerio ¿dónde está el primer cementerio? en Coleville Surmer así que cogí carretera y me fui a Coleville Surmer que aquí es donde está más o menos el cementerio después de ver el cementerio que es muy grande el cementerio americano es muy grande pero bueno ya haré vídeos sobre los cementerios básicamente seguramente haga uno sobre cada cementerio porque hay chicha hay chicha bueno pues después de esto me bajé aquí a WN60 que hay un par de bunkers los memoriales de la Big Red One y otras unidades y ahí te haces otra idea de cómo se veía Omaha Beach porque claro lo que yo quería era ver Omaha Beach de ambos lados y os aseguro que puede que alguien que no sepa historia ahí simplemente vea una vea simplemente pues una playa pero en realidad no es una playa bueno y me di un paseíto hasta aquí no fui a la batería de Longest Surmer ¿por qué no fuiste a la batería de Longest Surmer? mira chavales aquí en vuestra casa tenéis muchísimas ganas de ver cosas cuando llevas 10 horas andando y ya has visto muchas baterías pues Longest Surmer pues bueno es gratuita si queréis ir a verla perfecto pero yo llego un momento en el que estás cansado y tienes que priorizar las cosas que quieres ver cuando tienes poco tiempo que era mi caso así que ¿qué hice? pues nada volví y ya por la tarde ya la tarde salían las 7 y algo de la tarde que ya estaban cerrando todas las cosas me fui al cementerio alemán de Lecombe que debo decir que bueno no voy a entrar en comparaciones de cuál es más bonito etcétera etcétera pero tengo que decir que el cementerio alemán está infravalorado en estas visitas o sea yo os diría que estos dos cementerios el americano y el alemán son obligatorios pero al alemán os va a parecer increíble y bueno ya luego volví a Lecombe este sería el recorrido de mi segundo día vamos a ver ahora el recorrido del tercer día bueno el tercer día lo quise para mí quería que fuera un día para mí sin grabar más que lo que quisiese etcétera salí de la camp y me fui a Grand Camp Macy donde me tomé ese café donde me sablearon y luego volví a aquí que es donde está la batería de Macy volví cogí carretera y me fui directito a Merville que este viaje era bastante largo eran unos cuarenta y tantos minutos no pasé por Caen vale básicamente Caen para que lo sepáis era una ciudad que bombardearon y dejaron las ruinas y que bueno pues todo es nuevo y no tiene mucho para mí que ver así que pasé me fui por aquí crucé el río por donde estaría el puente Pegaso y me fui a la batería de Merville que para mí es de los mejores sitios en esta zona visité las playas no grabé básicamente porque las playas no tienen mucho para allá fui a Carburg paseé estuve un rato ahí a Piers-Augache luego fui a Barville a Vaeven de paseo todo esto de paseo porque son como pueblecitos que a mí me recuerdan a dioramas de miniatura que son todos preciosos y cogí carretera y marcha sobre las 7 o así de la tarde y volví a Le Camp pero antes de volver a casa lo que hice fue irme afuera del mapa aquí y volver a Angubilau Plent que había un sitio que el primer día no pude entrar porque estaba cerrado a esa hora y pasé directamente a San Maridumont y luego me despedí de San Maridumont que para mí es un sitio que bueno por gel a luz y demás es mi sitio preferido y quería despedirme bien sin cámara ni nada y estar ahí dando un paseito y ya luego pues sí que volví a Le Camp y ya pues terminé mi día pero claro tú tienes que tener en cuenta lo siguiente depende de cuántos días tengas de si a todo lo vas a llevar al día a día o si vas a visitar cosas como San Michael o vas a a visitar los tapices de Bojoas etcétera pero esto es lo que yo hice tenía en poco tiempo mucho que ver y esta fue la manera de hacerlo el primer y segundo día fueron muy bestias y el tercero ya me lo tomé un poquito más relajadete el último viaje fue donde más tuve que conducir porque era una 45 minutos de ida y luego se me hizo una hora de vuelta pero creo que creo que o sea de la lista que llevaba porque yo llevo una lista de cosas que quería ver no solo aumente cosas o sea no me quedó nada que ver más encima sumé cosas que no sabía y bueno y ahí ahí añadí y bueno a mi parecer creo que lo vi todo que saben no tengo la sensación de decir tengo que volver otra vez en mi vida para ver esto creo que lo vi todo tuve tiempo de pensar tuve tiempo de mirar de valorar de ver las playas de imaginar lo que pasó y todo y creo que que bueno creo que el viaje quizás con cuatro días cuatro días en los que te mueves allí cuatro días es más que suficiente depende de cómo seas como persona si vas a ver vas a estarte cinco horas en un museo o vas a estar una hora o un par de horas depende de cómo seas te va a llevar más o menos tiempo pero bueno esto fue lo que yo hice y nada esto es un resumen muy resumido de mi viaje espero que te haya interesado si tienes preguntas ve abajo yo os digo los que tengáis ganas de ir os voy a dejar el Airbnb de John tiene camas para parejas camas para gente que va sola etcétera y creo que merece mucho la pena ir o sea yo creo que a la gente que nos gusta la historia y la segunda guerra mundial es obligatorio este viaje es obligatorio y no quiero haceros ningún spoiler más porque ya os digo tengo muchos vídeos preparados que creo que os van a gustar mucho así que bueno ahí lo dejo muchísimas gracias a todos chicos ir preparando las palomitas porque voy a ir sacando vídeos sobre Normandía y muchísimas gracias a todos ya sabes que te puedes suscribir que puedes darle like comentarios etcétera que a mí me va a ayudar mucho sobre todo a pagar el viaje ya habéis visto lo que ha costado así que nada un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo sea de lo que sea un abrazo